¿Cómo modificar el punto 1 del cruzado? cruzando, siempre es mi frente y luego la tomo, el otro movimiento es en el otro lado del cruzado, tenemos el lado ciego como que tenemos el lado del lado abierto, en el lado ciego en el segundo paso la vamos a detener, pasamos, tomamos y pasa. O podríamos seguir caminando, estos son los elementos que deberíamos poner en nuestra danza para que de la simpleza suceda lo que nosotros queremos más, que es que movimientos simples parezcan complejos, pero es porque están bien ejecutados y nada más. Todo esto se agrega a nuestro baile y empezamos a modificar lo que quisiéramos hacer, no necesariamente con el frente, la tengo por qué cruzar adelante a Ana, con el mismo frente, le puedo pedir que cruce atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!